Tenemos el dato más saliente que ha crecido la recaudación, yo les dije el otro día que teníamos un dato económico positivo a tener en cuenta, con un nuevo récord de recaudación, 65.683 millones de pesos, eso significa un crecimiento interional del 24,3% e insisto, un nuevo récord de recaudación que se da en este comienzo del año 2013. Este monto, como decíamos, 24,3% superior, mayor obtenido al enero del año pasado, pero también fue superior al propio diciembre, por eso es un tema de récord. El año pasado, calculé, ahora fue 66.682,7, el año pasado, al mes de enero, la recaudación fue de 52.844. Los mayores incrementos que se fueron presentando se dan tanto en los derechos de importación, con un crecimiento del 42,6%, ganancias en un 31,6% y débitos y créditos, con un crecimiento del 27%. La historia de 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 la historia CC por Antarctica Films Argentina